ya está nublado miro negro miro de gente se me subió la presión del calor mira antes no se me ha rostizado el mes y la antonella de florecitos y antonella y hombre soplamos a mí vení que es miras a molito como el padre bendito y allá viene el maestro y no hay bien el maestro y vos y potos crees que lluega está tronando y acaso yo soy adivino que hace esa polio allá afuera para mí que oíste que quédate buenas como la madre bendiciones dijo que están aquí afuera y si ustedes sólo paguen el aire acondicionado a no ve que se le tiene fuga de gabos el frío lo votó todo y estamos esperando que venga el muchacho a cargarlo ya sé por qué están afuera metro metro venga te hablas y ponte a ver qué quieres maría me duele el brazo maría que pago si pote muy tú puedes gustar afuera porque le cambiaron el contador ya le voy a decir pucha sapolio usted diciendo que le fue el gas si es que le cambiaron el contador es pucha usted que predica hay una iglesia que bárbaro hombre ese es el ejemplo que usted nos está dando a nosotros y así me pasa invitando a la iglesia usted a cual iglesia es que va usted sapolio ah porque vos no hombre no para no ir sapolio sinvergüenza esto founding 2 y 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